Luego de haber grabado nuestra primera muestra, vamos a proceder a aplicar unos efectos que le van a dar mayor volumen o mayor cuerpo a nuestra grabación. Los efectos los encontramos en la barra superior izquierda, tenemos efectos de chorus, de delay y efectos de reverb. Vamos a comenzar con un primer efecto de chorus, para lo cual vamos a seleccionar una parte de nuestra grabación y le aplicamos el efecto de chorus. Al abrir una ventana nos va a indicar una serie de efectos predeterminados, escogemos uno de ellos y le damos ok. Una vez que ya está procesado procedemos a escucharlo. Bienvenidos. Tenemos nuestro primer efecto. Vamos a seleccionar una segunda parte de la grabación y le vamos a aplicar un efecto de delay. También abrimos la pestaña, seleccionamos uno de los efectos que ya están ahí por defecto y le damos ok. Una vez que procesa la señal vamos a proceder a escucharlo. A ver, tenemos el efecto. Colegio Divino Corazón de Jesús. Muy bien, ya hemos escuchado el delay. Ahora trabajemos con la parte restante de nuestra grabación. Para ello vamos a usar un efecto de reverb. Tenemos una serie de configuraciones. Cogemos una de ellas y luego le subimos un poco el nivel de salida y le damos la aplicación. No se olviden que estos efectos demoran un poco en cargar, pero una vez que ya está encargado ya quedan para que puedan usarlo. Muy bien, ya terminó de procesar. Vamos ahora a escucharlo. Les da la bienvenida. Muy bien, ya tenemos ahora todos nuestros efectos y vamos a escucharlo a ver en forma conjunta. Decimos así. Bienvenidos. Colegio Divino Corazón de Jesús. Les da la bienvenida. Gracias.